Ha sido muy bueno. La lesión que ha sufrido Santiago Martín en su pie derecho, pensamos que era una fractura en el metatarso, pero afortunadamente solamente es un esguince, que le producía mucho dolor y que ha podido superarla, no solamente con la atención médica, sino también con su trabajo mental, así que ha sido una experiencia muy buena para él. Así todo, ha podido competir, aunque ha cambiado sus rutinas, ha traído medalla. Y Santiago Ferrari, que no le han salido bien los saltos de doble mitra, donde defendía el subtítulo, pero así todo ha quedado en segundo lugar y ha sido el único gimnasta en esta competencia de Sudamérica de tirar un salto muy difícil en doble mitra, muy riesgoso, que le ha salido bien. Hubo medalla de oro para ambos, ¿no? Sí, en la disciplina de trampolín sincronizado, menos competidores también, menos países que presentan, todos con buen nivel y, bueno, afortunadamente a ellos les salió bien la rutina, ¿no? Que también con el tema de la lesión de Santiago no fue de las mejores que ellos hacen, la del mundial fue la mejor, pero le alcanzó para quedar en primeros. De la delegación argentina, lejos, lo han reconocido todos, son los dos que más progreso han tenido, que más crecimiento gimnástico han tenido y también los que han estado presentes en la mayoría de los eventos, en todos los eventos, en el 100% de los eventos de este año, así que a ellos todo el mundo los ha reconocido.